Y vamos a conversar esta mañana con Rubén Moreira, él es diputado federal del PRI y coordinador de la Mesa de Seguridad de Xochitl Galvez, además de que es gobernador del estado de Coahuila, entre otros cargos públicos importantes. Rubén, qué gusto saludarle, bienvenido. Muy buenos días y pues estoy a sus órdenes. Bueno, pues, gracias. Hay muchas propuestas que han llamado la atención ya de entrada, algunas muy criticadas, algunos consideran que esto de la cárcel o la megacárcel para altos perfiles criminales, pues es una propuesta populista, una propuesta más bien al estilo Bukele, como el presidente de El Salvador, Rubén. Bueno, nosotros estamos proponiendo la reforma de todo el sistema penitenciario del país, desde aquellos centros de detenciones que están en los municipios hasta las grandes prisiones. Ahora, ¿por qué en específico esto? Porque hay en todo el país autogobierno. Tenemos el control de los cerezos, de los centros de adaptación, por delincuentes muy peligrosos. Y de un día a otro hay que sacarlos, hay que estirparlos y llevarlos a una gran prisión donde los tengamos aislados. Eso y muchas otras cosas hay que hacer. Pero la mayor parte de la extorsión que se da en este país es producto de prisiones con autogobierno. Y por ahí va la propuesta de Xochitl. Ahora, en el país tenemos un modelo de cárceles de máxima seguridad, de prisiones de máxima seguridad, construidas allá a inicios de los 90. Tres cárceles gemelas, digamoslo así, Matamoros, Puente Grande y ahí en la del Estado de México, llamada La Palma, llamada después, bueno, etcétera, ha cambiado de nombres. Pero han dado resultados como lo que hemos tenido con fugas importantísimas también. Es decir, no importa la cárcel, importa más bien quién vigila la cárcel y otros asuntos que tienen que ver con el crimen organizado, Rubén. Nosotros estamos proponiendo también una reforma integral del sistema policial, desde policías municipales fuertes, distintas, bien pagadas. Esto se puede hacer. Una Escuela Nacional de Policías, una Universidad de la Seguridad, que hemos denominado, para de manera subsidiaria apoyar a los municipios a la formación de los policías. Policías estatales fuertes, con cuerpos elite para enfrentar a los criminales y resolver este galimatías, que ya es la Guardia Nacional, teniendo una civil, no como ahora una militar, ya que acá está de moda este tema de lo militar, que actúen. Porque también es cierto que han disminuido las detenciones. La Guardia Nacional no está deteniendo. Por eso, nosotros vemos que el crimen va hacia arriba. El día de ayer fue muy simbólico lo que sucedió para desgracia. Los campesinos pisan una mina de estas terrestres y mueren por los sucesos. O sea, hay que combatir al crimen. Ahora, las cárceles se requieren y de máxima seguridad. Es increíble que uno de los centros de donde salen más llamadas para extorsión son las cárceles de la Ciudad de México. Solo tenemos que acabar. Y obviamente, pues hay que ver hacia adelante y tener estos cuerpos de seguridad, incluyendo los cuerpos de seguridad penitenciarios, que sean los mejores. Pero la paz es posible, como la han logrado estados y como la han logrado países. Ahora, el fortalecimiento de las policías locales no depende de los estados y municipios particularmente. Como lo dices, es básicamente una tarea subsidiaria del Estado. No, pero puede ser una gran política nacional. Recordemos que los presupuestos se generan en la Cámara de las y los diputados a iniciativa de quien va a ser la presidenta Xochitl Galvez. Entonces, ahora mismo los presupuestos de municipios se han abatido, se han ido hacia abajo. Y lo mismo los de los estados. Este expolio que se hace de los presupuestos estatales, pues está afectando la seguridad. Y además hay que recordar que la federación trae mucho dinero al centro y deja poco a las entidades federativas. Por lo tanto, una política nacional se ayuda, una política además de colaboración entre los estados. Recordemos que la colaboración ha terminado en este país. No hay una foto donde estén los 32 gobernadores o gobernadoras y el Ejecutivo Federal hablando de seguridad. Ya, tampoco antes había reuniones y había muchas pues recriminaciones mutuas desde Felipe Calderón. Recordó muy bien cuando le recriminaba a los gobernadores que no estaban haciendo lo suyo. Hemos pasado por muchos modelos, mandos mixtos, mandos... Yo fui gobernador y sí había reuniones. Ahora, para trabajar hay que ver hacia adelante. Pero si cancelamos la colaboración como se canceló ahora, jamás vamos a tener paz. O sea, no podemos cancelar este tema de la colaboración. Y más aún, tenemos que terminar con los pleitos entre los gobiernos. Porque el delincuente también ve la prensa y sabe que el presidente y los gobernadores y los presidentes municipales están en pugna. Entonces, hacia adelante tiene que haber colaboración. Porque los estados que tuvieron éxito fueron estados que tuvieron mucha coordinación. La eliminación de la violencia en Nuevo León, en Coahuila, en su momento en Chihuahua. Todo eso pasó por la colaboración con la federación. Universidad para policías, para formación. ¿Tenemos instituciones de formación policial en el país? No, pero no tenemos una que se encargue de homologar la formación. Una universidad con subsidio federal, con apoyo, para formar los policías municipales. No hay un escalafón, ni siquiera en las entidades policiales. Entonces, requerimos un estándar de policía en este país para poder actuar. Y hay municipios muy pequeños que van a adquirir el apoyo de la federación y de los estados para tener sus cuerpos policiales. Habla de, bueno, fortalecer las policías, parecería que se le quita peso a la Guardia Nacional, pero no, duplican la apuesta. Dice que van a tener hasta el doble los integrantes de la Guardia Nacional. ¿Qué Guardia Nacional se piensa, Rubén? Una Guardia Civil, como dice el artículo 21 de la Constitución General de la República, una Guardia con una fortaleza de investigación importante para que las capturas no sean estos topones que luego se dan. Que no haya una investigación profunda, se capture al delincuente y se lleve ante las fiscales y pueda tener éxito esa detención. Porque uno de los problemas que hoy tenemos es que una buena parte de estas capturas son por topones, son por esas insinuantes detenciones donde dice un grupo de delincuentes agredió al ejército o agredió. Eso no es cierto, hombre. Se los toparon o los persiguieron, pero nunca hicieron investigación. Por eso salen luego, porque dejan a los fiscales indefensos y al final del día nos la soltaron jueces. Ahora, también habría que... También tenemos carpetas mal armadas, tenemos vacíos o vicios en el sistema judicial. Habría que replantear el sistema judicial. Nosotros estamos replanteando el crecimiento de las fiscalías, de los ministerios públicos, de los juzgados, de las áreas de peritos, de los centros de identificación de personas fallecidas de cadáveres que hoy se ha abandonado, por cierto, ese último rubro, para poder fortalecer así las áreas de investigación y tener más éxito en las detenciones. Pero hay un punto que es con el que inicia Xochitlán, que es actuar. Y hoy no se actúa. Hoy no se está actuando. En el tiempo que está transcurriendo esta entrevista, van a asesinar a una persona. Por cada 15 minutos se asesina una persona, según las cifras oficiales. Cifras que, por cierto, están manipuladas. Ahora, a ver, es que muchas cosas suenan, digo, suenan impactantes, como la creación de una megacárcel. Ya tenemos, insisto, ya tenemos un sistema de cárceles de alta seguridad, tres prisiones de alta seguridad que han fallado cuando las cosas, cuando ha sucedido lo del Chapo Guzmán. Creo que eso fue emblemático. Y siguen funcionando, me parece, en algún sentido. Tenemos, bueno, se propone una universidad de policías. La Guardia Nacional, dices, Rubén, con mando civil, pero pues hoy el mando es militar. Habría que, digamos, de facto, pero con integrantes militares también. Ha sido un fracaso el reclutamiento. Ya tú lo verás. ¿Te acuerdas que hubo una época de reclutar a gente? Bueno, no se llegó ni a cinco mil, creo, de reclutas. Así que tuvieron que echar mano de las Fuerzas Armadas. ¿Estás compitiendo, además, para las policías con el crimen organizado? Ellos también reclutan y creo que son más eficientes en el proceso de reclutamiento. A ver, déjame te digo. A ver. Primero, no es de una simulación lo que están haciendo ahí en la Guardia Civil. Es evidentemente que está dentro del Ejército. Incluso la iniciativa del señor Presidente de la República dice pasarla al Ejército. Ahora, todo tiene solución. Mira, Fuerza Civil, cuando funcionó bien, porque luego llegaron dos gobernadores que destruyeron eso allá en Nuevo León, para el reclutamiento las empresas de Nuevo León apoyaron con sus departamentos de recursos humanos para poder invitar y poder enrolar en Fuerza Civil a muchas jóvenes y jovencitas en el estado de Nuevo León. Se aprovechó esa experiencia. En el estado de Coahuila, pues teníamos 50 homicidios por cada 100 mil hoy tienen cuatro. Se disminuyen un 80% de los homicidios. Ojo, no estoy agarrando de ejemplo a El Salvador. Pero El Salvador era uno de los países más peligrosos del mundo y ya no lo es. Entonces, la paz puede regresar. El problema es que si tú dejas que una columna armada recorra la mitad del territorio de Jalisco o de Michoacán y no se para un policía a enfrentarnos, teniendo la tecnología para saber dónde están, bueno, pues esto va a seguir así. O no hemos visto cuando patean a los soldados. Cuando ahorita mismo los soldados, el ejército, vaya, tiene facultades para intervenir en materia de seguridad y patean a los elementos. Bueno, eso no queda claro. No, pues así nunca va a llegar la paz. Hemos vivido también los cambios de sexenio desde hace más de 25 años, 20 años, cuando empezó ya fuerte el problema de la seguridad. Y en muchas cosas parece como tratar de volver al pasado, del cual tampoco queremos regresar mucho, Rubén. Pues yo creo que enfrentar al crimen es una obligación del Estado. Y ser omiso es, de verdad, un terrible error. Cuando dicen, vamos a esperarnos y vamos a hacer y vamos, yo imagino a la persona que ahorita está en cara con un cuchillo en el cuello y va a decir, bueno, pues algún día va a haber paz. No, no, el Estado no puede jamás abdicar a su obligación de intervenir, a su obligación de actuar. Y hoy mismo se está abdicando. Bueno, pues estaremos muy pendientes a ver cómo se van ya desarrollando más algunas otras. Esa es básicamente la esencia de la propuesta, Rubén. No, no, son 15 puntos que pasan por justicia, incrementar juzgados, tener un código penal en el tipo, con delitos comunes para el país y dejando un espacio para las particularidades de las entidades. Homologar el código penal. Tenemos una buena parte. Tenemos un espacio para la defensa de la prensa, porque creemos que si no hay prensa no hay democracia. Un sistema de protección que se arme a través del diálogo con periodistas y dueños de los medios de comunicación. Porque, bueno, ese sería un tema muy largo para explicar lo que está pasando en el interior del Estado cuando el narcotráfico de repente les ocurre a las antenas de las televisoras y nadie dice nada porque es un miedo a que los maten. Y eso es un, es que te puedo decir, es un miedo natural, normal, injustificable. O creo que es muy importante también otro apartado que viene ahí sobre derechos humanos, sobre búsqueda de personas, sobre garantías para los defensores de los derechos humanos, sobre la construcción del tejido social, una manera de incidencia en aquellos lugares donde hay más vulnerabilidad, sobre los acuerdos internacionales que sean abiertos, que todo el mundo los conozca. Todo este tipo de cosas están en ese diseño. Bueno, pues va a haber oportunidad, ojalá, espero, y queremos hacerte esta invitación para seguir conversando del tema. Creo que es uno de los temas centrales, sin duda alguna. Yo te lo agradezco muchísimo. Es tan importante este tema. Sí, no, bueno. Que la candidata oficial tuvo que retomarlo porque sabe que es el punto más débil de esta administración. Sí, no, bueno, creo que han sido muchos años de esto y cada administración que hemos visto llega con nuevas ideas y pues simplemente no hay resultados al menos contundentes y creo que pues hay que analizar eso. Muchos han dicho, si sigues haciendo lo mismo, pues vas a tener los mismos resultados, ¿no? Hay que cambiar muchas cosas. Y te agradezco mucho, Rubén. Esperamos contar con tu presencia pronto. Muchas gracias. Gracias. Mucho gracias a la orden. Es el diputado federal del PRI, Rubén Moreira, quien es el coordinador de la mesa de seguridad de Xochitl Galvez.